Muchos de vosotros os preguntáis, ¿y quién es Rubén Martínez Dalmago? Y por eso os voy a contar cosas que no están en la Wikipedia. Y os voy a comentar quién soy, dónde he vivido, qué cosas me gustan, cómo me he formado y sobre todo, por qué soy el candidato de Podemos a la Generalitat Transparencia. Yo nací en el pueblo más bonito del mundo, que es Teulada Moraida. Y vivo en el pueblo más bonito del mundo, que es Xabia. Y diréis, ¿cómo puede haber dos pueblos igualmente bonitos y ser los más bonitos del mundo? La razón es porque están en la margen. Recuerdo mi infancia en Teulada. Es un pueblo agrario y muy conocido por la uva. De hecho, mi abuelo era Raimé, trabajaba con el vino. Imaginad a un niño de 8 años caminando por las calles de Teulada, escuchando cómo las mujeres dentro de sus casas o en los diferentes almacenes que había en el pueblo cortaban las uvas y de esa forma esas uvas iban destinadas a hacer vino o a hacer listela. En mi casa no había muchos libros. Mi familia era una familia clase media. En ese día yo compré el primer libro de mi casa, el libro de Marco, del mundo Amicis, que en aquella época estábamos viendo en la serie de televisión. Y empecé a leer. Empecé a leer cuando tenía muy pocos años y nunca lo he dejado. Bueno, muy jovencito me vine a Xabia. Yo vivo en el lugar más alejado, que es el Cabo de la Nao. El Cabo de la Nao es el punto más al este de la península ibérica. De tal forma que si algún día queréis ser los primeros en ver amanecer, tenéis que venir aquí al Cabo de la Nao, como lo hacía yo cada primero de enero durante toda mi infancia. Si no conocéis Xabia tenéis que venir a conocerla. Ahora mismo estoy aquí en la casa de mi madre, pero tenéis que conocer diferentes partes de este pueblo espectacular. Quizás una de las cosas que más os puede interesar de mi vida es que de joven empecé a trabajar en el negocio familiar. Era una forma también de colaborar con las finanzas de la casa, de pagarme mis estudios. Y fue en el restaurante que tenían mis padres. Ese restaurante se llama Casa Pepe, todavía existe. Y eso hizo que me gustaran mucho los idiomas. Fruto de ese esfuerzo por comunicarme con la gente, yo puedo hablar español, puedo hablar en valenciano, puedo hablar en francés, y puedo hablar en italiano. Yo puedo hablar en portugués de Brasil, portugués brasileño. ¿Ana te canto a...? ¿Qué? ¿Ana te canto a lo que te hagan a la vida? ¿Cómo te da? Ah, sí. Eh... ¿I canto a lo que te hagan a la vida? ¿En inglés? Eh... ¿Qué? ¿I canto a lo que te hagan a lo que te hagan a la vida? Pero con... español. La gente se desenvolvía en el restaurante, hablaba en las barras, estaba mucho más tranquila y sin ningún tipo de reparo decía qué opinaba sobre la política. Y al final descubrimos que la política democrática es la política popular, donde las necesidades las plantean las personas y no se las plantean a las personas. Por eso es muy importante que la gente que se dedica a una política popular sea gente que vaya a los mercados, que escuche a las mujeres hablar, que escuche a los hombres hablar y que entienda que lugares populares como las calles, las plazas, los mercados, las barras de los bares, son lugares donde se escuche realmente la necesidad de la gente. Mi madre, como me imagino que vuestras madres, quería que yo fuera médico, pero lógicamente a mí me atraía más las leyes. ¿Qué tienen las leyes de particular? La capacidad para poder transformar la vida de la gente. Un derecho que no es democrático es un derecho creado por las oligarquías para sus intereses. Un derecho democrático es un derecho creado por la gente, para la gente. Eso lo vi claramente a partir de mis primeras lecturas que empecé a hacer a partir de los 14, 15 años y que finalmente desembocaron en una opción que seguramente conocéis, porque esa sí sale en la Wikipedia, que es que estudié Derecho en la Universidad de Valencia. Lo que no sale es que compaginé dos carreras, Derecho con Ciencias Políticas. Las primeras lecturas en las que empecé a trabajar la idea de un derecho democrático fueron los clásicos teóricos políticos que llegaron a mis manos, como Art Blaster o como Macpherson. Working, mientras estudiaba Derecho y Ciencias Políticas y trabajaba en el restaurante de mis padres, empezamos a organizarnos en torno a un núcleo de alumnos y profesores que pensaban también que el derecho debía emancipar y empezamos a crear un centro, que también conoceréis, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, luego conocido como CEMS. Más adelante, como sabéis, el CEMS se convierte en fundación y aparecen figuras como Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Carolina Descansa, Luis Alegre... Con todos ellos trabajamos durante años, ya en la vida más adulta, para buscar mecanismos de transformación. Al principio de mi época como estudiante, empecé a viajar a América Latina. En Cuba fue un descubrimiento enorme, porque lo hicimos a través de un programa de doctorado que teníamos con la Universidad de La Habana. Mis primeras clases y mi primer trabajo de investigación fue en Brasil. Fue en dos ciudades que me gustaron enormemente, en Porto Alegre y en Curitiba. Pude aprender portugués, pude entender cuál es la forma que tienen en América Latina de concebir el derecho y, sobre todo, pude hacer algo que va a definir mi vida. Pude acercarme a la docencia y dar plases. Con mi amiga Lucy hicimos todo ese recorrido del tren nocturno que llega hasta Marrakech. Llegar a la plaza Gemal Zna en Marrakech al final del día, cuando se pone el sol y cuando esos edificios rojos acaban tiñéndose de la luz del crepúsculo y en la plaza empiezan a salir raquires, cuentacuentos, gente que cocina pinchos de cordero. Y nosotros estábamos sentados en el Café París mirando cómo todo eso ocurría milagrosamente ante nuestros ojos. Lógicamente, lo primero que hice a continuación fue empezar a aprender árabe. Mi visita a Camboya y a Sim Riyad Angkor Bab, que es como se llama el templo más importante, me impactó tanto que me lo tatué en mi espalda. Y un monje budista en un templo camboyano redactó en mi piel una oración de protección. A mí me hace feliz viajar. Puedo probar cosas nuevas, ver cosas diferentes, conocer a gente diferente, comer cosas diferentes. Cuando alguien viaja, no suele imponer sus ideas. Cuando alguien viaja, intenta captar la forma de pensar de otras personas. Y eso implica, finalmente, que tenemos que respetar su pluralidad y su capacidad para poder hacer cosas diferentes. Una gran capacidad que tenemos la gente que vive en un territorio bilingüe, como es el caso del país valenciano, es generar la capacidad para poder hablar en dos idiomas sin tener que hacer un esfuerzo particular. La gente piensa que la cocina italiana es pasta y pizza. Es mucho más que pasta y pizza. Pero lo cierto es que ¿quién se resiste a un buen plato de pasta? Yo aprendí a cocinar comida italiana, aprendí en Italia nunca os perdáis una pasta napolitana. Y sobre todo, nunca le pongáis piña a la pizza. La pizza con piña que se inventó cuando los norteamericanos llegaron a Italia es algo parecido como la paella con chorizo. Soy filaterino. Me gustan los sellos de correos. Me emociono cuando los veo. Me parecen pequeñas obras de arte que hablan de política, hablan de arte, hablan de animales, hablan de culturas, hablan en idiomas diferentes. Una de mis primeras colecciones de sellos de correos fue la suiza. Porque en Xavia viven muchos suizos. Bueno, y si vais a mi casa, en las estanterías vais a ver muchos álbumes de sellos. Vais a ver catálogos, vais a ver clasificadores. Y entre todos ellos está mi pequeña joya. Esa joya es el único sello en el mundo emitido para el correo submarino. Me gustaría que supierais que me gusta especialmente la literatura de fantasía, ciencia ficción y terror. Mi autor preferido desde que era adolescente es Stephen King. Me marcó con una novela que no está entre sus mejores que trabajos, pero que para mí fue un concepto moderno del vampiro que es el misterio de Salensdorf. Stephen King era un autor tan prolífico que tuvo que inventarse un seudónimo, el de Richard Bachman, para publicar algunos libros tan interesantes como La Carrera de la Muerte. Me interesa mucho la literatura latinoamericana. Hay un señor un poco conservador, pero que escribe de manera espectacular, que se llama Vargas Llosa. Es importante que entendáis que Vargas Llosa tiene algunos libros que tienen algún componente social como La ciudad y los perros y luego tiene otro tipo de literatura más canalla. Uno de mis autores de referencia es El Gabo, García Márquez. García Márquez utiliza diferentes recursos para escribir sobre cosas distintas. Cien años de soledad, El general en su laberinto o Noticias de un secuestro. Creo que Agatha Christie es fundamental. Y luego, si queréis avanzar más en ese tipo de planteamientos, oye, ¿por qué no incursionar en la literatura romántica rusa? Pensad, por ejemplo, en Prender Amor, en Prender Mief. O pensad en cualquier libro que los fallece, pensando lógicamente por su gran obra que jueguen. Si tuviéramos que poner un año en el que inicia la historia del mainstream, seguramente sería 1938. En una pequeña ciudad de Cleveland, hay dos señores, Jerry Siegel y Joe Shuster, que crean el personaje de Superman. Superman no es solo un personaje de ficción, un señor con leotardos azules que vuela con una tapa roja. Superman es mucho más que él. Es un emigrante que llega a la Tierra y tiene que esconder quién es realmente detrás de una identidad secreta. Mi primer cómic fue Superman, Batman, Shazam, Wonder Woman, por eso yo soy BBC. Solemos decir que los cómics son el nuevo arte, porque en el cómic tienes una capacidad de crear literatura y dibujo al mismo tiempo. Pero reivindiquemos el cómic español, que además es un cómic muy conocido fuera de España. Pensemos, por ejemplo, en Ibañez, pensemos, por ejemplo, en Mortadillo y Filemón, en el botón de Sacarino, pensemos en Pepe, Gotera y Otilio, como el víbora, fueron capaces de introducir otra forma de contar historias. Dentro de este marco del mainstream tenemos que llegar al fin. Yo nunca he sido Trey, yo he preferido Star Wars. Star Wars me marca desde que vi el episodio 4. Joyce Lucas empieza a narrar la historia desde la mitad, desde su episodio 4. Ese episodio 4 ya incorpora los elementos que todos los que somos seguidores de Star Wars entendemos como esenciales. Diferentes mundos con seres distintos que conviven la lucha del imperio contra la república. Es decir, de las oligarquías contra el pueblo. Hay una serie de cine clásico que os recomiendo enormemente. Tengo una faceta seriéfilas. Yo veo series de superhéroes. La nueva versión de Titans que está publicando Netflix. Pensemos también en series políticas. House of Cards es posiblemente la mejor serie política que se ha podido filmar en los últimos 30 años. Una de las cosas que ha estado permanentemente en mi vida es la voluntad de cambiar. la voluntad de transformar. Y por eso desde muy joven empecé a trabajar en diferentes organizaciones sociales como voluntario. Una de las cosas de las que me siento más orgulloso de las que hice cuando estaba en la Amnistía Internacional fue en los años 90 la creación de una campaña contra la pena de muerte en España. Nosotros lo que hicimos fue convencer al Congreso y al Senado para que eliminaran los supuestos de pena de muerte que todavía preveía el Código Penal Militar. Desde entonces podemos decir realmente que España es un país abolicionista. En 1998 me mudé al Cabañal. En Valencia tuvimos un gobierno de más de dos décadas de una señora del Partido Popular llamada Rita Barberá que quería muy poco al Cabañal. Las vecinas y los vecinos se organizaron en diferentes plataformas. Me incorporé en la lucha por el Cabañal contra la ampliación de Blasco y Báñez y tengo que deciros que finalmente ganamos la batalla. Y hoy en día el Cabañal es una zona libre de ampliaciones. Podemos es un proyecto de transformación desde el inicio que busca que la gente pueda vivir en las mejores condiciones posibles. Unas ideas de cambio con Podemos gobernando vamos a ser capaces de avanzar como sociedad de obtener más derechos. Yo no estaría en ningún otro partido político que no fuera Podemos porque entiendo que la opción transformadora es fundamental para la vida de la gente. Por eso os digo sí se puede. Gracias. 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 Gracias.